Yo quiero conseguir un cliente que me compre este producto en este tipo de empresas. Todos sabemos que no es lo mismo acercarte a una persona y decir, hola, soy Cristina, que hola, soy Cristina y soy contacto de Javi. ¿Cuál es ese puente entonces entre trabajo, escribo, recomiendo y vendí algo? ¿Cuál es? Cuéntanos. Pues mira, decíamos antes que el paso número uno es el perfil y el paso número dos es definir objetivos. Y me dirás, ostras, Cristina, pero es muy teórico esto, ¿no? No, porque hay muchas veces que no sabemos definir objetivos. Entonces, no me vale el objetivo de, oye, yo quiero conseguir clientes en LinkedIn, oye, yo quiero conseguir un trabajo en LinkedIn, o yo quiero conseguir una promoción en mi empresa. Este no sería un objetivo. Tenemos que especificar mucho más el objetivo. Es decir, yo siempre recomiendo que pensemos en objetivos SMART. Y esta palabra SMART viene de unas siglas en inglés, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de objetivos SMART, nos referimos a objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas o relevantes y que son temporales, fijados en el tiempo. Es decir, encontrar clientes en LinkedIn no es un objetivo. Ahora, encontrar 10 clientes al mes en el primer trimestre del 2021 sí sería un objetivo. Entonces, a partir de este objetivo sí que ya podemos trabajar. Vale, entonces sí puedo conseguir clientes, lo que pasa es que tengo que ir un poco más al foco. O sea, quiero decir, puedo conseguir un cliente que me compre este producto en este tipo de empresas. Busco la empresa, busco quién, porque claro, cuando yo busco una empresa, te dice LinkedIn, oye, ¿quieres saber quiénes son los 354 perfiles que trabajan en esa empresa? Y tú puedes ver uno por uno el nombre tal e incluso si algún contacto mío lo tiene como contacto, le puedo escribir o por lo menos dar el contacto correcto, cosa que no puedo hacer en ninguna otra red social, ninguna. Para nada. Mira, justamente LinkedIn, no sé si conocen la historia, pero siempre me encanta contarla porque me parece una historia súper interesante. LinkedIn se creó en el año 2002, lo crearon una serie de directivos que estaban trabajando en Paypal, en la empresa Paypal en ese entonces. Y ellos se dieron cuenta que en el 2002 era mega complicado conseguir desarrolladores web, porque era un perfil ingenieros de desarrollo web, era un perfil muy difícil de encontrar. En ese entonces lo que había eran empresas de reclutación y entonces le pedían muchísimo dinero por cada CTO, que se llama por cada desarrollador web, pero aparte no le garantizaban en ningún momento cuánto tiempo iba a estar ese hombre o mujer en la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Que decían, wow, tengo que hacer una inversión muy grande y después puede ser que al mes se aburra el desarrollador web y se vaya. Entonces, he hecho una inversión en balde, ¿no? Entonces, ellos empezaron a pensar, a pensar, a pensar y dijeron, ¿y si montamos una red que pueda conectar a todos los profesionales? Y entonces crearon LinkedIn. Desde el año 2002 hasta el 2007 no consiguieron ningún tipo de retorno. O sea, cero euros. Hasta el 2007 no consiguieron los primeros beneficios porque no sabían muy bien cómo terminar de monetizar. Pero lo que dejaron muy claro es el sistema que hoy en día aún se mantiene de los grados de conexión. Esto es importante que lo sepan todos los que nos están viendo porque en LinkedIn hay tres tipos de grados de conexión, ¿vale? Y se va a entender súper mega fácil. Fijaros, contactos de primer grado son aquellos que ya son contactos tuyos, ¿vale? Y tú ya le has aceptado la solicitud de contacto o él o ella te lo ha aceptado a ti y ya os conocéis. Los contactos de segundo grado son los contactos de mis contactos de primer grado. Es decir, Javier y yo estamos conectados por LinkedIn. Es decir, que los contactos de Javier serán contactos de segundo grado para mí y los míos serán contactos de segundo grado para Javier. Parece un trabalengua, pero creo que se entiende. Sí, o sea, yo tengo en LinkedIn 22.300. Quiere decir que tú puedes contactar directamente a mis 22.300 contactos. ¿Correcto? Efectivamente. Vale. Y además LinkedIn me dirá una cosa súper interesante, que es la persona que está en el medio, que nos hace de puente. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que no es lo mismo acercarte a una persona y decir, hola, soy Cristina, que hola, soy Cristina y soy contacto de Javi. Que me ha recomendado que hable contigo por tal motivo. Ahí te van a decir, uy, si viene de Javi, si viene de Javi, mejor que no, porque uff. Pero bueno, tendrá, a ver, a ver si lo convencemos. Exacto. ¿Y cuáles son los contactos de tercer grado? Estaréis preguntándose ahora mismo, ¿no? Pues los contactos de tercer grado son aquellos en los que a priori no hay ningún tipo de contacto que te sirva de puente. Entonces, son contactos que en función del perfil que tenga cada persona puede ser que os aparezca, pues el nombre, el apellido y nos aparezca una foto o el propio LinkedIn os diga que está fuera de vuestra red. ¿Por qué hace esto LinkedIn? Por una sencilla razón. LinkedIn quiere que creemos redes de contactos de calidad. Entonces, si no hay una persona en el medio cojazo de puente, LinkedIn entiende que no tiene mucho sentido, que empecemos a conectar como si estuviéramos locos, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un objetivo detrás para conectar con alguien. Si quieres ver el video completo que te va a interesar seguro, dale clic siguiendo la flecha. Dale, dale ahora. Te espero allí. Te espero allí. Te espero allí.